El compromiso de Sandino. El compromiso de Sandino. Yo lo que creo es que Gustavo Petro evidentemente quiere ser el líder de la izquierda latinoamericana. Él quiere encarnar un poco ese liderazgo que tuvo tanto Fidel Castro como Chávez, que eran como los líderes de toda la organización latinoamericana de izquierda radical. Lo que Petro tiene es ese anhelo y evidentemente su propósito es ser el jefe de toda esa coalición de la izquierda radical. Y eso por supuesto pasa por ir captando algunos y lo más fácil es captar a los más débiles, las dictaduras. Cuando usted arranca por las dictaduras que nadie está queriendo, pues ellos ya se vuelven afines a usted y eso le permite que entonces usted vaya teniendo, digamos, un siguiente círculo para ir cada vez más ampliando, digamos, la hegemonía. Y tiene también un segundo propósito que yo creo que es una idea equivocada, pero que es la que tiene el gobierno. La convicción insuperable de que uno hace negociaciones con todos los grupos ilegales y Colombia va a quedar en paz, como si el narcotráfico se acabara simplemente porque usted negocie con quienes trafican. Pues usted desmoviliza esos y llegan otros y cuando quite esos pues llegan otros y así infinitamente porque el problema es estructural de los negocios ilegales y de la cultura de la ilegalidad que se ha tomado Colombia. Pero como ellos están convencidos de que ellos dialogan con cuanto bandido hay y eso les va a permitir avanzar en la consolidación de su proyecto de paz total, que recordemos Vicky. ¿Sabe qué me estuve acordando ayer Vicky? Y usted que es una periodista tan ticiosa, se va a acordar. ¿Sabe quién hablaba de la paz total, pero no con esos términos, sino que se llamaba la paz completa? Iván Márquez, que decía cuando decidió salirse de la negociación porque lo pillaron robándose la plata de los convenios de paz y traficando con drogas, él hablaba que se necesitaba la paz completa. Fíjese de dónde es que viene el origen de esa idea. Pero independientemente de eso, lo que quería decir es que el gobierno cree que entre más apoyo de esos países tenga a la hora de estas negociaciones, que van a ser bastante polémicas en el mundo, porque fíjese que la ley de orden público que ya acaban de radicar amplía la posibilidad de negociación no solamente a grupos ilegales, sino a cualquier tipo de estructura. Bueno, Alfredo, usted lo entiende perfectamente, aquí nos van a meter en negociaciones hasta con bandas de barrio. Es decir, cualquier estructura es cualquier estructura. Entonces aquí van a negociar con todo el bandidaje de este país derogando el código penal. Por supuesto, eso va a ser muy polémico porque los ciudadanos colombianos muchos lo rechazaremos y porque sobre todo entendemos que esta idea que tiene el ministro de que si a usted lo violan es horrible que metan al violador a la cárcel y que más bien usted convenga con él algún tipo de pena o que si le roban el celular más bien le paguen a plazos. No sé si vieron el meme que sale el bandido así espantoso y dice Don Jairo, esta tarde va a estar en la casa para dejarle la platica del mes. Yo creo que todas estas cosas que a uno le parecen muy exóticas, todas necesitan que alguien las apoye y lo más fácil es conseguir apoyo en los más débiles y los más débiles son la gente que nadie quiere porque son tiranos, porque son dictadores como Ortega en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Petro? Además de avanzar en volverse el líder de la izquierda, avanzar en quien avale todas estas ideas exóticas que le está presentando a Colombia y que serán criticadas seguramente por el mundo entero. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.